Pues voy a hacer una cosa, voy a jugar esto y por lo mejor me juego la historia con Claire y después con este Porque sí Una pesadilla diferente aguarda a Claire Raithfield, quien todavía no sabe el drástico giro que está a punto de dar su suavecedad de vida Hardcore A ver Porque lo que tengo que dar es a nueva partida 2, ¿no? Ah, vale, vale, vale Sí, sí, esta es mi historia La que por la que toqué La que me toqué lejos Vale, vale A mí que me lo expliquen Yo nunca me presento así Vale, es una escena más rápida Una escena más rápida ¿Qué tal tú? No puedo quedarme, es peligroso Sigue tú Te veré en la comisaría Corran Vale, corran Corran Ah Ah, ya corre, ya Vale Vale Vale, empezamos directamente en la comisaría O sea, el mapa Aquí hay algo que no tengo Tengo Vale, parece que ni nada más Parece que ni nada, de hecho Como en la esquina ya nada más Es que ni nada Tal vez después tengamos que hacer algo con esto Vale Vale, aquí hace falta las cizallas El corta cadenas Tengo mucho cuidado ¿Cuántas balas tengo? Tres balas Aquí hay una planta roja Hierba azul Hierba azul Pfff Estos dos se van a levantar, ¿verdad? Ok, ahora voy a conseguir aquí el corta cadenas Ah, vale Ah, es justo desde aquí Coño Guay, que pasas por todos los zombies Me alegro de verte ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada Sí, aún de una pieza Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos Por desgracia, no Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón Está bien ¿Sabes de tu hermano? No, aún no Claire, tranquila Seguro que lo encontramos Pero, no está aquí Joder ¿Y cómo es coño escapó de todo esto, tío? Vete ya Claire, debes ir ¡Ya! Saldremos de esta Los dos Sí, me encantaría ver cómo Corre, corre, corre No voy a matarlo de dos tiros Es que tuve dos tiros Así al menos le he hecho para atrás Y le he disparado las putas piernas Corre, corre, corre Ahí no hay nada Vale, esa es la zona segura Perfecto Más balas La putada es que esta arma Tiene una pedazo de mierda Quickdraw Army Pistola de acción simple Con cabecera para 6 balas 45 milímetros 0,95 Cuenta con variedad Con varias piezas a medida Cada una con su nombre Granada de mano Sí, bueno, vale Esto ya lo he visto antes Ah, la llave del patio La llave de la valla del patio De la comisaría Entonces ¿Qué sentido tiene esto? Hemos estado En el juego Estamos dando vueltas Leon y Por el mismo sitio Vale, entonces puedo Guardar esta Porque son balas De 9 milímetros Es para esta Voy a guardar esto Voy a dejar dos espacios A ver, si lo hago así Si pongo esto así ¿Me dará? Tengo que llegar a la valla Tengo Varias balas No me da para matar a todos Y la esta es que tampoco Me haría falta matarlos a todos Porque si consigo entrar Dentro de la comisaría ¿Qué me voy a encontrar ahí? Esa es la puta pregunta Coño Qué susto me he dado Vale, están todos ahí Perfecto Perfecto Vale Objetos clave No tiene luz No tiene luz Por arriba Hay Gente en fuego Gente en fuego Me voy a ir para abajo No tiene luz ¡Suscríbete al canal! 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 Que desperdice de puta alma Que desperdice de puta alma Combínalo con pólvora para crear balas granadas ácidas O combinados para crear munición de subfusil Vale 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 Que estoy ciego, eso me mata Se lo puedo dejar ahí porque... Esto es lo que leímos ya Vale El brazo no voy a cogerlo porque es aquí mismo O sea que no me hace falta Para coger la escopeta Esto era para las duchas Esto era para las duchas Esta mani era para las duchas Esto que volverá a ir a dejar cosas en el... A ver... Aquí hay algo que no me han cogido ¿Qué? ¿Por qué tengo que ir ahí para coger esto? Y después tengo que entrar aquí No se había pensado ni nada Es que no me acuerdo donde estaba el... Es que no me acuerdo dónde estaba el... ¿Cómo voy a echar en falta después? ¿Cómo voy a echar en falta después? Vale Vale No quiere nada... Mmm... Pues voy a robar... A ver... Estoy joder... ¡Anda coño! Esto no lo tiene ni pute ver... Que te pueden coger varios... Que te cogen varios... Pues mira... Aún ni lo hemos guardado... O sea que si me matan hay que abrir todo esto desde el principio... Vale... Vale... Gracias por ver el video. ¿Mandy? 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 Caja de fusiles. Aquí ya está todo cogido, porque lo corroborará la luz azul. Entonces tenéis el arriba. ¿Arriba? A ver, ¿es arriba? ¿O aquí fuera? O sea, o fuera donde están todos los zombies. Joder, es que bueno, ahora aquí ya no... La granada te la dan para matar a estos entonces. Para matar a todos estos. Aquí ni nada. Tiene que ser ahí a la izquierda. Mira, hay que encargar con esta. He visto al personajillo ese del suelo. No, voy a matar. Madre mía, me ha matado sin siquiera guardarlo. Vale. La pregunta es, ¿no doy cojones? Tengo que... Tengo que guardarme la granada para matar a estos. Continuar. Continuar. Si no guardo nada. A veces es difícil saber si un zombie es una amenaza o no. Ante la duda, pincharles con un cuchillo. Aquí tiene que haber algo, tío. Lo que no sé es el qué. No, volveré aquí. Ahora cuando haga todo esto de ahí al otro lado, pues volveré. Si les intento disparar en la cabeza. ¿Hagan algo? Vale, he matado a dos. Con lo cual, eso que gana. Vale, he matado a dos. Con lo cual, eso que gana. Pero creo que al final es lo mejor. Cuando ves un zombie en el suelo, si... Te cuento en el saludo. ¿Qué pasa? Te cuento. Pero... Te cuento. No, hay que... Ven a, para... Buen... No, voy a, para... Oh... No, no... No, no hay que... Noten que... No, no hay que... No hay que... ¡Bueno, no puedo... O sea, ¿por qué coño sale esto? Aún en color Amiga, pues Ah Ah, eso no estaba antes Eso no estaba antes, ¿eh? Vale, ahora he tirado la... No Ah, bueno, sí Creo que aquí ahora mismo no me hace falta para nada Espera, espera ¿Sí me hace falta? Sí me hace falta Ahora mismo sí Ahí me hace ¡Vamos! 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 Joder, buena Chino, amigo Joder Chino, no me gustas Quinta colina Que armadilco Cuanto dramatismo Vale Quito esto Para poder entrar Más adelante Hay que volver ahí Bueno, que chico Quiero saber Qué coño hacer Por cierto Aquí están las balas Sí, bueno Balas de calibre Por fin De gran calibre Esto No sé Intentaré A ver si puedo matar A los zombies Esto de aquí Joder Qué hijos de puta Cómo hacen el puto Camino para el lado Tírate a la mierda Qué puto asidoso Joder Cómo hacen el puto Caminito para el lado Hacen así Y cuando supuestamente Van a por ti Y los cojones Lo que voy a hacer Voy a quedarme con Porque arriba Hemos cogido Una verde Arriba Voy a quedarme con estas Para fusionarlas Ahora Esto ya puedo Dejarlo Yo también A ver Tenéis cuidado Con este zombie De aquí Esto lo he cogido Aquí Coño Joder Custumarlas Hijo de puta A ver Es que me lo puedo saltar La verdad Puedo ir haciéndole La piula Porque necesito balas Para matar a los de arriba Que por cierto Tengo Balas Justas Para matar a los de arriba Tengo que pensar Que voy a atacarme Para matar a los de arriba Tengo que pensar 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 A ver Vale, esta parte ya está lista Ah, tenemos que ir aquí otra vez Tenemos que ir aquí Para dejar cosas Bueno, lo que voy a coger va a ser Una bala Es que voy a coger balas Y una de estas, con lo cual no me hace falta Ahora pasarán Los zombies en fuego Encendidos Joder No No, dos disparos no Estoy jodido Dios, puede dar más en recargar Gracias Vale No salen de ahí Pensaba que al hacer la animación No resultaba el hijo de puta Pero sí Creo que le he expuesto a la cabeza Creo No salí si estaba ahí, bro No salí si estaba ahí Perfecto, la taquilla Esto es lo de la gema roja Que ya No voy a coger Esto por lo que he dicho Porque No me hace falta Ahora mismo Vale Y aquí no hay nada más Ahora Falta saber A ver A no ser que lo coja Bueno, porque Voy a ir al punto de Sabéis Si lo cojo A no ser no se va a ir al punto Tengo que ver Donde coño está El fusible, tío Es que no lo he visto O la llave de picas Pero es que la llave de picas No la tengo No ¿Qué coño Es ¿Dónde coño es? Aquí está La barrera Que no pudo pasar La entrada se ve por ahí Pero es que no tengo Ni puta idea Coño, mira Hostia Es verdad ¿Cuál era? ¿Cuál era? Granadas Aquí es donde está El fusible Vale Me voy sin Putas balas Brutal Genial Se conviene para Que si no te van a dar nada Es que no está contando Ahí está el fusible Joder Hay munición para Para el subfusil Si no tengo subfusil Vale Para el subfusil 0-3 A ver Ahí de momento También voy a dejar La tarjeta Porque la tarjeta Es para el otro lado Esto es más Todo ahí del centro Porque esta zona Podríamos revisarla Pero aquí Aquí lo que había Era otra cosa Bueno Por aquí podemos volver Aunque ahora Aquí van a ver Zombies Que van a intentar No sé si romperán Directamente Lo intentarán Y es una putada Porque si vienes Sabiendo Por qué puertas Por qué paredes Vienen En zonas Puedes hacerlo directamente Si puedes Cuando vienes Las tapas Y fetén Pero como yo no lo sé Porque no me acuerdo Voy a poner aquí A ver Pues ya está guardado Y ahora vamos a ir para allá A ver si puedo tapar Las estas No puedo Hola amigo ¿Qué voy a estar contando? ¿Qué te...? ¡Es una zona libre! Muy perspicaz Espera un momento Espera un momento ¿Qué me estás contando? ¿Que está aquí El hijo de puta Del... Del Tyrant, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! Un momento Bueno, no te voy a dejar esto aquí Porque no me hace falta Tengo dos en el sitio Vamos a ir Aquí hay un spray Si me acordasen De que están las putas cosas Y va directo, tío ¿Cuál es el robo con paz? Queda recortada Vale Vale Aunque... Cuando vamos por aquí Vamos a ir al pasillo largo Donde supuestamente hay un leaker Así que tengo que ir con cuidado Porque supuestamente hay un leaker arriba Y el... La puerta está cerrada Porque hay una puerta a la derecha Que requiere una llave, creo Paso Voy para la derecha Paso Voy para la derecha Y aquí al fondo Están las duchas Pero la parte Anteri... O sea, la otra parte de las duchas ¿No? No, no, no La otra está en el piso de arriba Aquí es donde está La... Aquí es donde está Lo de... La... 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 Zona de los policías ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Puedo? ¿Qué es lo que está aquí? Vale, las stars no se pueden entrar, creo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!